Si ves Entonces me di cuenta Que no es quien te mueve el piso Sino quien te centra No es quien te roba el cora Es quien te lo da de vuelta Rompieron mi corazón un par de veces Repetí otras mil más No me vuelvo a enamorar Blana en mi cabeza La esperanza no se pierde Pero bufrir por amor Es peor que un puñal Una mañana me fui a caminar A despejar la mente A olvidarme de todo Para apartarme de tanta gente Pero el mundo no quería Aparentemente Ya que en ese instante Se me cruzó de frente Me enredé con su cabello Que luchaba con penar Chocó con mi torpeza No supe disimular Esos ojos negros entraron y salieron sin aviso Será que fue coincidencia o el destino así lo quiso Fueron mis cinco segundos de fama Me miraste como si no hay mañana Como le digo a mis pana Que encontré lo que buscaba Típico Llegaste a mi vida cuando menos lo pensaba Qué bella, fantástica Cómo se borra ese rostro de telenovela Digiste tu nombre con tanta gentileza Mis oídos se deleitaron al irte a hablar, princesa Me acercé, te besé, sonreíte y me enganché Y lo sé, lo noté Estás pa' mí y te guste Entonces me di cuenta Que no es quien te mueva el piso Sino quien te centra No es quien te roba el cora Es quien te lo da de vuelta Me contó que tenía que irse Que salía en quince Que no sabía cómo decirme Prefirió mentirme Que su intención era herirme Mientras irónicamente sentía Cómo empezaba a morirme ¿Qué pasó con tu amor? Que se desvaneció Que hice mal, dímelo, dímelo El amor estimulante que acelera mi mente Pensé haberlo superado Pero no es evidente por qué Te vuelves débil como el que no admite Que si llora Ahora yo creo que llegó la hora De aceptar que era costumbre o era amor ¿Quién sabe ahora? Lo cierto es que buscamos placer De quien siempre nos ignora No puedo llenar el vacío El malestar de este rocío No vi la fecha que estaba vencido Que me lleven un doctor porque mi cora Ya no piensa, no camina, no funciona Y entonces me di cuenta Que no es quien te mueva el piso Sino quien te centra No es quien te roba el cora Es quien te lo da de vuelta Si fas barrera No, 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 no Gracias por ver el video